Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper, súper bien, a ti y a todos, todos los que me estén viendo. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Yo soy Carmen y estas son lecturas para ti, para el amor, para el desamor, tu energía también, la vamos a incluir acá directamente, y también son lecturas extemporáneas. De tal manera que empezamos de una buena vez con la lectura. Empezamos tu energía. Vamos a ver primero que nada tu energía y luego vamos a ver las carticas del amor o el desamor. Pero, ¿cómo estás tú hoy día? Ay, mi gente bella. Aquí hay así como ciertos problemillas, problemas bastante, digamos, de pensamiento. Tienes aquí muchas, como digo, muchas preocupaciones, yo diría. Diez espadas que están clavadas en la espalda de una persona y por tal motivo, de una manera literal, no se puede mover la persona porque tiene esas diez espadas. Están en su columna vertebral, en toda su espalda y le impiden definitivamente moverse, ¿verdad que sí? Entonces, estás ahorita que no sabes qué hacer, tienes pensamientos de que no sé por dónde entrar, no sé por dónde meterme, hay mucho problema, no sé qué tipo de problemas. Podríamos pensar que son problemas también de amor, pero también podrían ser otro tipo de problemas, problemas económicos, problemas de estabilidad, problemas de salud, no lo sé. Lo cierto es que, caramba, sinceramente estoy viendo que las cosas como que no están muy, muy bien, como que no te veo muy, como que te está faltando algo o te está sobrando demasiado algo. Te están sobrando, qué sé yo, algunos problemas. ¿Ves? Todo lo estás viendo negro, yo diría, y no te quieres como mover o a lo mejor te da miedo moverte para luchar por lo que tengas que luchar. Yo te invito, pues, a que tú te pares de esto, poco a poco te vayas quitando cada una de esas espadas. Cada una de esas espadas son pensamientos. Y hay que ir pensando, mi gente, que todo una cosa a la vez. Hay que ir solucionando un problemita a la vez. Parece ser que le estuviera yo leyendo a alguien que todo se le juntó. Todo. Como decir, éramos mucho y parió la abuela. Éramos mucho y parió la gata con 10, 12 gatos, gaticos. Entonces, procuremos, pues, no agobiarnos. Eso sería el consejo que te estaría mandando aquí el tarot. No agobiarnos y buscarle, irle buscando soluciones poco a poco. Tú las manos las tienes desatadas. Tú poco a poco puedes irte quitando una espada muy lentamente, poco a poco. Alguien te puede ayudar a quitarte estas espadas hasta que ya llegue el momento en que ya sientas un poco más de alivio. Quitarte las espadas no significa que ya se solucionaron los problemas completos. Quitarte las espadas es dejarle todos estos problemas, enviárselos a tu ser guía. Que sea tu ser guía al ser que tú creas, a tu Dios, a la persona en quien más confías en el universo, en otro plano, que te ayude. ¿Entiendes? Esto es cuestión de pedir ayuda, pero una ayuda interna, una ayuda con tu ser interno, con tu ser especial, con tu ser creador, con tu ser que te ayuda. O sea, estamos claros con tu guía, en todo caso, tu ángel de la guarda. No te quedes con eso. Recuerda que estamos rodeados de nuestros protectores y ellos nos pueden ayudar. Vamos pues, vamos a seguir. Esta es la carta de la trama y vamos a sacar aquí cinco cartas, cinco primeras cartas. Fíjate tú que no es mentira, ¿no? Que todas las cartas te han salido, estas primeras cuatro cartas te han salido completamente invertidas. Sí que veo que ha habido, hay alguien, oye, te digo, ¿no? Hay alguien que en verdad está quizás amigo, amiga, cerca de ti, cerca de tu casa, en el trabajo, que no es muy buena onda, no es muy buena persona, que te ha dejado caer, ¿sabes? Alguien que te ha dejado definitivamente caer y que en el momento que tú has estado esperando por una ayuda de esa persona, esa persona no te la ha brindado. Tú estabas contando quizás con esa persona y esa persona definitivamente lo que hizo fue que te dio la espalda, completamente te dio la espalda. Sí, señor. La espalda completamente. Pero te voy a decir algo. Muy a pesar de todo, encuentro que vas a tener acá una gran sorpresa que va a venir a tu vida. Una gran sorpresa que tiene que ver con tu seno familiar. Una gran sorpresa en la que alguien puede estar retornando. Alguien que definitivamente da el primer paso para una vuelta. Sea quien sea, aquí no estamos hablando de amor nada más. Es como está tu reino ahorita, como estás tú, como están tus energías. Ahorita vemos las cartas del amor. Pero veo que aquí alguien aparece después de un rato, después de un tiempo, una persona que se fue, una persona que tuvo una gran discusión o pelea contigo, lo que sea, o con la familia. Y está, como decir, queriendo dar otra vez el paso para un retorno. Y esto va a ser quizás en un futuro a mediano plazo. Te vas a encontrar con una gran sorpresa. Y esa sorpresa es definitivamente alguien regresando a casa. Alguien que viene. Inclusive puede ser hasta un hijo, hasta un hermano, una hermana. Alguien que se había ido molesto, molesta y que ya definitivamente está regresando felizmente a casa. Estás como que en el fondo estabas deseando que esa persona definitivamente regresara, ¿no? Sí, señor. Estás viendo una gran verdad. Vamos a ver qué más cartas aquí aparecen. Sí, mira. Veo que la estabilidad se está poniendo. Ya la estabilidad en casa se está dando. Ya aquí te salen ya cartas más derechas. Ya se ve que la cosa se va calmando. Mira, estos son momentos que estás pasando, momentos bastante, digamos, fuertes hoy día que estás pasando. Pero lo que te quieren decir las cartas en este proceso es que las cosas se te van a ir arreglando poco a poco. No tienes que hacer nada, no tienes que hacer una magia, no tienes que hacer nada. Solamente lo que tienes que hacer es entregarle todos estos problemas que tienes, que aparentemente tienes, porque a lo mejor puede ser que tú mismo o tú misma te eches más problemas o creas que tienes más problemas de lo normal. Échaselo en una cajita y mándaselo por Amazon a tus guías que ellos están esperando para solucionarte todo esto. Pero tú tienes que darle la autoridad, le tienes que dar la autorización a tus guías para que ellos puedan solucionarte o ayudarte a solucionar los problemas. Haz meditaciones y dentro de las meditaciones, conéctate con tus seres guías y pídeles que por favor te ayuden a clarificar o al menos a buscar el camino que realmente tú necesitas, ¿sabes? Pero por lo que estoy viendo, en caso tal de que tú hicieses eso, se te ven muchos arreglos ya. Mira, estamos aquí, la carta central para ti es la familia. Vas a estar más tranquilo en familia. Alguien que te hacía falta, alguien que hace tiempo no veías, alguien que se fue quizás bravo, molesto, molesta por alguna situación, está regresando a casa. Otra carta más. Sí, mira, te voy a decir algo. Hay una persona ahí, ahí acá, y eso se va a arreglar. Una persona que interfirió de alguna manera en tu estabilidad familiar. Hay alguien que interfirió en tu estabilidad familiar y esa persona definitivamente va a empezar a desaparecer de tu grupo, de tu vera, pues. Vamos a decir así, lo que realmente, mira, aquí ya lo estoy viendo. Ya estoy viendo esto. Tú tienes un problema grande, o tienes, sí, tienes, y eso se va a arreglar. Un problema grande con alguien que se fue de tu vida y parece ser que es tu pareja, que se fue de tu relación y se fue con alguien. Pero mira tú ahora lo que viene para esa persona. Esa persona ya no va a estar más con esa otra, ya se dio cuenta de que realmente el camino, el amor, el hogar, el confortable hogar era el tuyo. Está regresando de nuevo esa persona, está haciendo realidad o quiere hacer realidad ese sueño, y aquí la estamos viendo. Mira esto, mira, 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 mira lo último que te sale. Mira, aquí la persona regresando con este gran haz de copas, como decir, quiero reiniciar de nuevo la relación y está queriendo entrar definitivamente a la casa, a la relación. Una persona que se dio cuenta de que afuera no le fue nada, pero absolutamente nada bien. Y eso es parte, eso es parte de un problema menos que vas a tener, de una complicación menos que vas a tener. Ahora, yo veo aquí perfectamente que tú vuelves a aceptar a esta persona, tú la vuelves a aceptar de nuevo. Sin embargo, vamos a ver aquí las cartas ya del amor, a ver qué otra cosa te dicen. Se ve que regresa alguien, sea quien sea, repito, puede ser alguien que tú quieres mucho, que tú has querido mucho y está regresando de nuevo. Se había ido mal ido, se había ido de una manera no muy en paz, que digamos, se fue muy en un momento de, digamos, como digo, de locura, de no saber lo que hacía, se fue en un momento en que hubo una gran pelea entre ustedes, se fue, qué sé yo, impulsado por algo o impulsada por algo y ahora la veo o veo a esa persona regresando. Así que te lo digo, mira todas las cartas como salen, mira, qué maravilla. Mira, una, dos, tres, cuatro cartas de copas seguidas, ¿ok? Así que eso ya me está hablando mucho. Vamos entonces a ver aquí qué te dicen ya para ir finalizando con respecto a el amor que te quieren decir. Se va, antes de empezar con tus cartas del amor, te lo repito, empiezan a solucionarte, a solucionarse tus problemas. Esos problemas que tú puedes haber tenido aquí empiezan. Es como decir, voy a empezar desde cero, voy a recomenzar, me voy a resetear, voy a dejar todos estos problemas a un lado. Todos, todos los problemas que tú puedes tener, aparentemente, según me están diciendo los guías, todos estos problemas tienen solución. La única solución que no hay es la muerte, ¿verdad que sí? Pero todos los problemas que puedas estar teniendo, todas las preocupaciones que supuestamente estás teniendo, todas esas preocupaciones tienen solución. Y lo que tienes es que saber que tú no estás solo, no estás sola. Tú tienes a tus guías que ellos están esperando solamente y nada más que tú le des la orden para ellos actuar y para ayudarte en consecuencia. Vamos pues, ¿qué dice aquí la trama? Ocho, ¿el ocho de qué? ¡Wow! Mira, pues aquí estamos viendo el ocho de espadas. Y esta, en verdad, esta carta me puede, me puede, vamos a decir, me puede estar hablando de que esta persona ha estado muy, pero muy bloqueada. Eso ha sido uno de los motivos por la cual esta persona no ha tenido, es decir, es como que no ha tenido cara o no tenía cara para regresar. ¿Entiendes? Porque va a regresar ¿a dónde? Va a regresar a casa, porque aquí está la casa, la carta central de la casa. Va a regresar. Pero se había tardado esta persona porque en verdad no tenía cara, oígase, no tenía cara para darte, para darte explicaciones o para verte a los ojos. Pero fíjate, esto va a ser muy pronto, muy pronto tú vas a ver esto. Es una persona que está llena de dudas ahora. Una persona que no sabe qué fue lo que pasó, por qué lo hizo. Una persona que quiere decir, si lo vuelvo otra vez a intentar con mi persona especial, yo voy a, yo juro que no volveré a hacer lo mismo de antes, no me volveré a ir. Me pongo en el zapato de mi persona especial, dice esa persona, en tus zapatos. Se pone en tus zapatos y se da cuenta que verdaderamente tienes todo el derecho a rechazar o a negarte a que esta persona regrese si tú quisieras, porque verdaderamente sí que te hizo bastante daño. Sí que te lo digo. En verdad es una persona que está regresando porque definitivamente no está fluyendo. Es alguien que no está fluyendo. Entonces, lo que hay que ver dentro de todo, sí que te lo digo, como te digo una cosita, te digo la otra, mi gente. Realmente hay que fijarse bien qué es lo que le pasa a esta persona, por qué está queriendo volver, por qué vuelve. Será porque no tiene dónde dormir. Será eso porque en verdad sí que quiere regresar. Se ha bloqueado, ha estado bloqueada por bastante tiempo, pero ahora siente que es el momento de regresar. No le fue bien, no le fue bien en donde estuvo. No le fue nada bien, al contrario, fueron más que todo peleas. Mira cómo se ha sentido o cómo se ha estado sentiendo esta persona fuera de tu vida, con otra persona, con alguien más. Mira, no ha hecho sino preocuparse al igual que tú. Solamente que esta persona tiene nueve espadas, tú tienes diez espadas. Entonces, ¿cómo te explico, no? Es una cuestión de que, ¿cómo te digo? No sé ni qué decirte, no sé ni qué decirte, en verdad. Vamos pues a ver entonces aquí, aquí otra cosa más te dice. La fuerza, solamente la fuerza y nada más la fuerza. Esta persona viene con mucha fuerza, ¿sabes? Estamos viendo que viene con mucha fuerza. Vamos a ver dos o tres cartas más. El diez de bastos. Ajá. El carro. Sí, es cierto. Está tomando decisiones. Aquí lo estamos viendo ya claro. Esta era la carta que yo realmente, o una carta parecida que quería yo ver. Es una persona que está tomando ya esa decisión entre alguien con quien se fue y tú de nuevo. Una persona que luego, luego, después de que se fue, no te creas, eso no fue, se fue por un rato, por un tiempo, te dejó verdaderamente con muchas cosas, te dejó con muchísimas, yo diría, con muchísimas obligaciones encima. No le importó nada y agarró y se arrancó y se fue. Ahora, entonces, te toca a ti ponerte a pensar si se merece, si vale la pena que esta persona realmente pueda otra vez tener un sitio en tu corazón y al lado tuyo. Yo veo y noto que realmente tú no has dejado de querer a la persona. Yo siento que a lo mejor aquí va a haber aquí una concertación y esta persona va a regresar de nuevo. Lo único es que yo te digo es que, por favor, verifiques y, como digo, ponga los pies sobre la tierra y también analices que no se vuelva esto a repetir. Ya será de tu parte tu actuación, que tú tengas una actuación un poco más fuerte como para que esta persona, pues, no se atreva a volver a dejarte. Porque fue que te abandonó, fue que te dejó y eso es parte de esta situación. Una persona que te abandonó y aparte de eso has tenido otros problemas más. Se te juntó el hambre con las ganas de comer. Aquí todo, todo se revolvió, todo se juntó. Pero lo mejor de todo, lo más bueno de todo, porque el hecho de que regrese, eso es algo que tú puedes después controlar. Pero los otros problemas que estás teniendo, las otras situaciones, eso, con la ayuda de tus seres guías, eso se va a solucionar. Y te están repitiendo y me dicen y me dicen que te lo repita y te lo repita. No te preocupes, no te hundas en el pozo, no caigas en ese hueco de obstáculos, de preocupaciones, de ponerte tú mismo esas preocupaciones, ponerte esos ganchos tú mismo. No, suelta, mándale todo esto a tu ser guía, a tus seres de luz, al ser que tú más confíes, a tu ángel de la guarda, a tu ser interno, a quien tú quieras pedirle. Tú no estás sola, no estás solo y que ellos te van a ayudar. Eso es lo que te mandan a decir. Así que ahí te dejo pues con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, dale un like, compartir el video. Por cierto, la persona en cuestión que se fue, a quien le estoy leyendo, que pasó esto, es alguien que ya tiene una cierta edad y que sufre de cierta enfermedad. Una persona que sufre de la tensión, una persona que está sufriendo de la diabetes. Es una persona que de verdad no se ha sentido muy bien en donde está. Y todo ese desánimo que le ha llegado, que eso es justicia divina, definitivamente le está afectando su salud. Así que ahí te dejo pues con esa lectura y tú verás. Yo siento verdaderamente que tú vas a aceptar de nuevo a esta persona porque tú en el fondo la quieres. Con todo y eso, lo noble que tú eres, lo noble que tú eres y por eso nada más, todos tus guías están ahí para ayudarte. Porque verdaderamente eres de alma noble. Ahí te dejo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye. Bye.